Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Afición de Chivas no perdonó a Alexis Vega en su regreso a Lacron. Como era de esperarse en la antesala del encuentro, la afición de Chivas de Guadalajara preparó un recibimiento hostil para el retorno de Alexis Vega al estadio con los colores del Deportivo Toluca en el juego de ida de los cuartos de final de la liquilla. De esta manera, desde el mismísimo primer minuto del compromiso de fase final del clausura 2024, los fanáticos rojiblancos lanzaron desde todas las gradas un agresivo canto contra Eloy delantero de los Diablos Rojos, buscando sacarlo cuanto antes del partido. Borracho, borracho, fueron las palabras del tarareo que bajó a todas las tribunas de la cancha, sumando a un constante silbido y abucheo en cada oportunidad del atacante que recibía el balón de parte de sus compañeros en el juego clave de la Liga MX. Los simpatizantes del rebaño recordaron los actos de indisciplina del nacido en Cuauhtémoc en su paso por las Chivas, quizás el principal motivo que desembocó en su conflictiva partida del Club Guadalajara, más allá de sus bajos rendimientos dentro del campo de juego. Y lo cierto es que al fin y al cabo los aficionados lograron su cometido, ya que Alexis Vega en el primer tiempo estuvo muy lejos del brillante rendimiento que había demostrado en sus últimas presentaciones. Durante la fase regular con el Toluca, lograron mantenerlo durante los 90 minutos. El grito de borracho, borracho, para Alexis Vega también tuvo repercusiones en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a burlarse todavía más de la situación debido a que es algo que se ha ganado debido a la mala fama que se generó como rojiblanco. Por otro lado, no esperaba aplausos a Alexis Vega sobre los abucheos a la afición de Chivas. Tras su salida de Chivas, el año pasado, Alexis Vega volvió al estadio Akron, casa de los rojiblancos, para disputar el duelo de ida de la liguilla entre el rebaño y Toluca. Su nuevo equipo, pero la afición local no recibió nada bien al delantero de los Diablos, pues lo abuchearon gran parte del encuentro. El juego favoreció a los de Guadalajara, que tras un gol anulado ganaron por la mínima, con lo que llevan ventaja de cara al duelo de vuelta que se jugaría en el estadio Nemesio 10. Al término del partido, Alexis Vega fue arribado por los medios de comunicación, que entre otras cosas le preguntaron su sentir sobre el recibimiento al recinto que alguna vez defendió. Hasta el último día, aquí en Chivas fui el jugador más feliz. Después, no esperaba lo contrario. No esperaba unos aplausos, pero es parte del fútbol. La gente paga por un boleto y está en su derecho de gritar. No tengo nada en contra de ellos. Esos malos comentarios los tomo como buena vibra para mí y trato de disfrutar el juego, que es lo más importante. Afirmó, tranquilo el delantero. Sobre el resultado del partido y las posibilidades que tiene Toluca de remontar y pasar a las semifinales del clausura 2024, Vega también fue cuestionado. Sabemos que va a ser un partido complejo, pero ahora tenemos la ventaja de estar en nuestra casa con nuestra gente. No va a ser nada fácil, es la verdad. Chivas es un gran equipo, con buenos jugadores, pero estoy seguro de que junto con mis compañeros vamos a dejar el alma para sacar el resultado y avanzar a la siguiente ronda. No puedo pensar en semifinales, tengo que pensar en Chivas, aseguró. Por último, Renato Paiva defiende a Alexis Vega y advierte para la vuelta. Toluca salió a la casa de Chivas, con desventaja de 1-0 en los cuartos de final del torneo, pero el técnico portugués Renato Paiva confía en que su equipo será capaz de darle la vuelta a la situación para avanzar a la liguilla del fútbol mexicano. Asegura que en el estadio Nemesio Díaz la historia será completamente distinta. Está un poco más complicada porque estamos perdiendo 1-0. Nada más que eso, el partido me da sensaciones de que en nuestra casa y con nuestro público podemos pasar la eliminatoria. Es lo que este partido me informa, es un gran equipo el del otro lado, pero que hoy hemos controlado, no aprovechamos las oportunidades que tuvimos y ello sí, explicó tras el encuentro. Finalmente respaldó a Alexis Vega, quien fue abuchado por la afición de Chivas, que incluso le gritó borracho, borracho, durante el encuentro. Lo he visto igual, lo pueden pitar, lo pitan en todos lados y lleva 6 o 7 goles. He hecho un torneo excelente, por donde pasa lo pitan, aquí es más normal porque salió de aquí. En otras canchas no entiendo tanto por qué es un buen jugador mexicano. Si pago un boleto para ir al fútbol, quiero ver buenos jugadores, no sé por qué lo pitan, pero eso no lo controlo ni quiero. He visto un Alexis que enseña para jugar, no creo que le pese a jugar aquí, ante su ex equipo, su ex estadio. Son cosas con las que debe vivir, ahora jugará con el cariño de su afición, finalizó el técnico del Toluca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.